Que comienza la fiesta Mira, agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho Cepilla, cepilla, cuando guayamama tu brilla Epa vaya que maravilla, cepillate que estoy sin tonía Cepilla, cepilla, dominicanizando tu vida Dominicanizando tu cuerpo con un perico ramiado que presento En la silla, cepilla, cepilla Cepilla, 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 cepilla Cepilla, lo fuerte, cepilla, como dientes Guayam, a lo loco, guayam A cepillar, vamos a guayar A cepillar, a la madrugada A cepillar, guayamama vamos a dar A cepillar, así tan buena la cosa Pegando como un martillo, llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla, caliente nunca fría Mamacita como te mueves, de triste sol la nieve Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho Sobando, sobando, sudando la noche, sudando Gozando la fiesta mi gente, latino estamos presentes Guayando, guayando la noche, entera no va del coche Pa'lante, ponte la pila, latino, latina, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, vamos a guayar A cepillar, a la madrugada A cepillar, guayamama vamos a dar A cepillar, así tan buena la cosa Y ahora, el hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar a cepillar Cepillado, negra, cepillado como swing Cepillado, mamá, shake, shake, shake Cepillado, negra, cepillado como swing Cepilla, mamá, shake, 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 shake Cepilla Cepilla Cepillado Morena suelta, dame una vuelta Ponte más cerca, no tengas miedo Cierra la puerta, ven prueba esto Pa' que te cure, traigo el remedio Pa' la cintura, pa' que rebaje Como pintura, te queda el traje Tengo la llave a dejarte abierta ¡Un ladito! Tumbando puertas, consigo mi cuarto Moviendo gente, pegando palos como rap con mente Llegó el patrón, matiguerón Rappeando arriba, la cordia D.O.S.E. no, Feri, corripia What up for my people, for me, si, baos I rock, yeah, get a little closer Cepilla, champía Like you're supposed to Latino 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 Latino